Hay cosas que se hacen y no necesariamente uno la piensa demasiado. Para mí, y por suerte para mi esposa Mirta, nunca pensamos que los chicos nuestros podían ir a otro colegio que no fuera el colegio de Serarito. En nuestro pueblo se da que los hijos muchas veces enseñan a los padres y ellos también nos llevaron a nosotros a involucrarnos más en la vida judía y disfrutarla. Bueno, yo soy una fanática de la escuela porque la pasé muy bien cuando fui alumna. Era muy feliz en mi escuela. Y bueno, mis hijos tienen también buenas experiencias en el colegio. La verdad es que yo estoy tranquila de saber que ellos están ahí. A mí me gusta que siempre me siento muy cuidada, muy atendida por los docentes, las directoras. Yo me siento muy cuidada por ellos. Eso es lo que me gusta. Lo que está muy bueno es que nosotros somos un grupo muy unido, de que no dejamos a nadie de lado. Por ejemplo, un chico vino en abril al colegio y yo le pregunto cuál colegio le gusta más. El otro, el colegio dice que es este porque nosotros lo recibimos muy bien. Que nuestros compañeros son re piolas. Y siempre te prestan atención. Hoy por hoy sentirse segura y tranquila en el ámbito en el que se manejan los chicos es mucho. Y eso me da tranquilidad a mí para el futuro, para mis hijos y nietos. Fui 35 años docente, desde el año 1967 al 2002, con asistencia casi perfecta. Nunca jamás pensamos que podíamos mandar al chico a otro colegio. Compartíamos los valores. Sabíamos que la comunidad era muy exigente en seleccionar los docentes que fueran buenos. Es un colegio con el que me da tranquilidad, me da confianza y los chicos la pasan bien también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!